Desde que nuestras miradas se hicieron compatibles Permitiste que todo lo imposible se volviera posible Yo nunca imaginé tenerte como te tengo ahora mismo Que fueras víctima del placer de este cambio de ritmo Si las paredes de tu cuarto hablaran, no me imagino que secretos contaran No alcanzo a imaginar lo frágil que te volvería No alcanzaría una canción para describir totalmente la acción Se queda corta de tantos besos con pasión Si me ponen a elegir, no me importa yo me quedo contigo Si esto sigue así, no me importa yo me quedo contigo Me tienes amañado como un loco, como un tonto Si me ponen a elegir, no me importa yo me quedo contigo